¡Vaya con Dios! Inicia este relato, pon mucha atención. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces, levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero, al poco tiempo, un viento huracanado conocido como Euroclidon dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa a viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a Sotavento, Sotavento es la parte opuesta de donde sopla el viento con respecto a un punto de referencia. De la isla llamada Cauda, con muchas dificultades, pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar parados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El versículo 21 dice, Como hacíamos mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, Amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. El versículo 25 continúa diciendo, Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 20 brasas. Más o menos 20 brasas son como 37 metros, ¿se puede imaginar usted esa profundidad? Y continúa diciendo, un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brasas. Ante el temor a... 27 metros, más o menos. O sea, ya iban como que reduciendo el espacio y, por supuesto, cada vez se iban acercando más a tierra, ¿verdad? A tierra, buenísimo. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron cuatro anclas por la proa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar las lanchas salvavidas. Miren los que digo. Pero Pablo les dijo al cinturión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que esta se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer y les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido absolutamente nada. Yo les ruego que coman algo para mantenernos sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una encenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vea de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando, pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento. Y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse a la mar para llegar a tierra y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Miren qué relato más extraordinario este y cuántas veces no hemos pasado por este pasaje. Yo lo he leído muchas veces, ¿no, Belcarol? Y como siempre menciono acá, la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Ustedes, cada historia, cada personaje, señala a un personaje que es más grande y es a Jesús. Y esta no es la excepción, fíjense, porque precisamente yo investigaba que era importante tener una narrativa de este caso para que pudiéramos ver que Pablo había puesto su esperanza en Jesús. Pablo había experimentado tantas cosas en su conversión, en su forma de escribir, en su forma de compartir el Evangelio con otros, en la forma de hacer sus viajes misioneros. Y en este caso, que iba como preso, ¿verdad? Para ser juzgado ante un gran juez. Y esto lo llevaba definitivamente con un ánimo diferente. Yo no sé, cuando uno va a disfrutar de unas vacaciones, cuando uno va con un ánimo diferente, pero Pablo iba para ser juzgado. Él iba preso, él iba amarrado, pues. Entonces, la historia nos muestra un poco de cómo él pudo adelantarse a los eventos porque habló con Dios antes. Y cuando él pudo tener esta conversación con el Señor, él le mostró de que iba a suceder un desastre. El barco iba a hundirse, probablemente iba a pasar algo, pero ninguno se iba a perder. Lo que iba a suceder es que iban a lograr llegar a tierra firme y iba a suceder algo importantísimo. Iban a tener esa esperanza de saber de que al entregar su vida a un ser más grande, al escuchar la voz de Dios a través de un mensajero que era un preso común y corriente como los demás, iban a ser sensibles a esa voz y saber que cada instrucción era importantísimo para ellos. Y eso es lo que a mí me trae a colación esta historia y me motiva para entender del por qué está escrito cada una de estas narrativas y cada una de estas historias. Yo no sé qué piensas tú, Karol, pero a mí la historia me deja como una producción de esas de las mejores plataformas de streaming, ¿verdad? Para saber qué pasó exactamente. Qué narrativa. Y la verdad es que es... Creo que es de las pocas veces que Pablo cuenta algo tan detallado. Así es. Entonces, definitivamente, Dios quiere que le prestemos atención a estos detalles, de por qué Pablo escribió tan detalladamente esto. Y yo no sé, al final no se dice si estas personas que iban en el barco creyeron, se convirtieron al Señor, pero me imagino que al ver la fe de Pablo, al ver que en realidad sí era cierto que Dios lo salvó y Dios lo llevó a tierra firme, algunos de ellos o todos dijeron, en verdad este hombre es seguidor de Jesús y queremos vivir como él vive, siguiendo a Jesús. Pero a mí algo que me llama la atención es que Pablo está en una dificultad y en esa dificultad se mete en otra dificultad. ¿Verdad? O sea, casi que le está lloviendo sobre mojado literalmente. Pero, ¿saben? Cuando tenemos una palabra de Dios, cuando Dios nos dice yo voy a estar contigo, va a venir la prueba, pero yo no te voy a dejar. Si nosotros tenemos en el corazón y creemos, Salmo 23, podría estar viniendo dificultad sobre dificultad. Y eso no quiere decir que cuando Dios nos hable, entonces todo va a ser color de rosa, todos vamos a caminar en ese valle lleno de florecitas. No. En el Salmo 23 habla también de ese valle de la sombra y de la muerte. Pero, ¿qué dice? Yo voy a estar contigo. Entonces, querido amigo, tal vez has recibido una palabra de Dios, has recibido un plan de parte de Dios, has recibido un sueño de parte de Dios y al venir la prueba, al venir esas dificultades, al venir esa tormenta como a Pablo le está sucediendo en este momento de la historia, podríamos caer en el error de decir entonces esto no era de Dios. Yo, de plano que esa noche comí frijoles y no estaban muy buenos, entonces soñé o pensé algo que no era así. Pero, cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos da un plan, cuando Dios nos traza un camino, no quiere decir que todo se va a llenar. Al contrario, muchas cosas se van a oponer definitivamente y eso es lo que le está pasando a Pablo. Pero él cree que Dios está con él e incluso Dios es tan misericordioso que manda. Dice en el versículo 23, lo sé, o sea, sé que Dios nos va a salvar porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. Esa es una confianza total en que Dios está con él. Dios lo va a liberar y si Dios le dijo, vas a hacer esto, Dios no se va a arrepentir, Dios no miente. Entonces, querido amigo, si tú tienes una palabra de Dios, yo quiero invitarte a que creas, creas que Dios está contigo y vas a ser llevado a ese puerto seguro, pero tienes que caminar en fe, tienes que creer la palabra de Dios y caminar en fe y enfrentar cada una de esas tormentas sabiendo que Dios va contigo cada paso del camino. Y es curioso lo que estás leyendo porque me iba a invocar cerca de ese pasaje bíblico, fíjate, Carol, porque me gusta uno, un versículo antes dice, pero yo les pido que no pierdan el ánimo pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderán, se va a perder la nave. Y me recordó, les quiero contar que el día de ayer me pasó un incidente y me pasó, yo me empezaba a reír porque fue curioso, iba, como todos los humanos en Guatemala, iba con un poco de prisa porque uno dice, bueno, tengo que salir a tal hora porque por el tráfico y ustedes ya saben. Y no me di cuenta que dejé las llaves del carro prendidas y se hizo llave. Entonces, yo tenía mucho tiempo de que no me pasara eso. Si algo nos pasa, no es coincidencia. Ya tenía mucho tiempo de que no me pasara eso y yo le digo, tengo que llegar a tal lugar, tenía una reunión, pero en ese momento, al lugar de enojarme, yo dije, bueno, voy a reírme mejor porque me dio risa de ver la llave colgada. Dije, ¿a qué hora se me ocurrió eso? Pero llamo a mi esposa y le digo, mira, vas a tener que venir por mí a traerme porque tengo que ir. Cuando me doy cuenta, miro hacia donde está dentro del carro y cuando veo, ahí está mi billetera, está todo dejé. Tú dije, aunque me vengan a traer, ahí están todos mis documentos. A lo que voy es esto. Mi esposa me dice, bueno, de algo te está librando el señor. Así de sencillo me lo dice, ¿verdad? Ahí hablamos luego. Me dejó así con la lucecita de eso. Y entendí que sí, muchas veces estamos en esos momentos como aquí dice, ah, cobren ánimo. Hay momentos tal vez como esto que a mí me pasó que a lo mejor tú te vas a reír y vas a decir, ay, sí, por eso. pero a veces son cosas que te pueden quitar la paz, te pueden quitar el disfrutar la vida. Entonces, tenemos que estar conectados con el señor y cobrar ánimo, aun aunque vayamos tarde, aunque se te presente un imprevisto porque ahora digo, ¿qué pasa? Que si yo me hubiese enojado, me hubiese puesto como loco, agarro otro carro, un Uber, lo que sea, y me voy y a lo mejor me pasa un incidente, un accidente o algo y yo digo, ¿cómo no me esperé por algo? Pero mejor entender que Dios muchas veces te está poniendo un alto y es estar conectado con el señor y como decía Pablo, miren, cobren ánimo, lo más que se puede perder es la nave y muchas veces las cosas materiales nos afectan demasiado y ¿por qué? Porque sí, nos cuestan, trabajamos fuerte para tenerlas, pero eso se vuelve a hacer y yo lo que quiero decirles es cobrar ánimo en este tiempo que a un medio de una dificultad que estés pasando solo se puede perder lo material, pero tenemos la vida, tenemos nuestra familia, tenemos a la gente, empezar a disfrutar más lo que tenemos alrededor y ahí vamos a entender que realmente no estamos tan mal, eso lo estoy viendo de ese lado y es cobrar ánimo en medio de las circunstancias, mi querido Rubén. No, hombre, y es que, fíjate que me llamaba la atención algo, es perder la vida por algo que tal vez no le tiene la importancia o le estamos dando mucho más de lo que en realidad representa. Aquí en esta historia narra que ya llevaban 14 días sin comer, dice, y tal vez no habían comido por la falta de apetito o porque estaban mareados, no sé, las condiciones eran duras, ¿verdad? Y tal vez no tenían el fuego para cocinarlo. Yo leía que estas embarcaciones eran embarcaciones que llevaban cereales y por lo tanto ahí habla de 200 y un pico de gentes, una cantidad de 276, más yo leía que en esas capacidades eran alrededor de 600 personas las que cabían en un barco cerealero, pero entonces ¿por qué no habían comido? Porque tenían esa aflicción y esa preocupación que no los hacía moverse y aunque Pablo no está diciendo como, se los dije, ¿verdad? No partamos, se los dije, él lo único que está haciendo es tomando una referencia prudente para inducirlos a aceptar otro consejo y es cabalmente lo que vos mencionas, no perdamos el ánimo, no perdamos el aliento, sigamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha dado como promesa y ese es el regalo que nos da, el aprovechar esas promesas, tomarlas para sí y saber de que si él nos lo ha dicho en oración, nos lo ha confirmado a través de personas o de alguien más es motivo para estar agradecidos, ¿no, Carol? Sí, y yo creo que quién mejor que Pablo para enseñarnos acerca de buscar esa oportunidad, Pablo encontró la oportunidad de evangelizar a estas personas, sí, en medio de la tormenta, sí, en medio del dolor, sí, en medio de toda esa incertidumbre que le estaba viviendo, encontró esa oportunidad de animar a otros, de evangelizar a otros y Pablo siempre nos está motivando a esto, es este palo mismo que dice en Filipientes 1.21, para mí el vivir en el Cristo y el morir es ganancia, o sea, cualquier cosa que se oponga es una oportunidad para testificar la fidelidad de Dios, Rubén. Amén, así es, y la historia termina con una narrativa extraordinaria, así se cumple la promesa para Pablo, el héroe de esta travesía y de este naufragio, un ejemplo maravilloso del cuidado providencial de Dios para cada uno de nosotros y hoy eso es lo que queremos transmitir, queremos que ustedes y nosotros nos animemos, que tomemos un doble ánimo y esto lo podemos hacer a través de una oración y Nobel me encantaría que tú quieras dirigirnos en oración para que toda nuestra audiencia sepa de que tomados de la mano del Señor podemos confiar en esas promesas, ser obedientes a lo que Él nos dice y por supuesto compartirlo con otros más. Claro, así que quiero orar por ustedes en esta mañana, Dios, yo quiero pedirte que si hay alguno entre nosotros que estamos pasando por un momento ahora mismo de aflicción, un momento complicado, que tú puedas traer esa paz que habla tu palabra, Señor, en Filipenses 4, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones, Señor, si hay alguien pasando dificultad económica, alguna enfermedad, Señor, por favor, danos esa paz sabiendo que Señor toda dificultad, tú tienes el control de ello y vamos a salir adelante, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Y hoy, queridos amigos, quiero aprovechar este momento, ¿saben por qué? Porque una de las mejores cosas que podemos hacer para seguir viendo la mano del Señor, escuchando la voz de Dios, es leer su palabra, escuchar su palabra y quiero invitarlos a todos para que podamos unirnos al Bible Challenge, acá les va a aparecer a ustedes el código QR en el cual usted puede conectarse con su celular y ver lo que hay para cada uno de nosotros cada día. Este día nos toca el Salmos 81 al 83, en lo cual vamos a ver tres salmos en los cuales el escritor es Asaf y vamos a ver cómo podemos adorar al Señor a través de los Salmos. Creo que es importantísimo estar conectados con la palabra del Señor y no te preocupes si tú dices yo ya voy atrasado, no importa, únete con nosotros, ponte al día con nosotros, no te preocupes, lo importante es que puedas estar conectado a través de la palabra del Señor. Con taza en mano, con la bebida de su preferencia, lo invito a que se quede con nosotros, siga conectado y volvemos en unos minutos, esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Después de este serio momento de confesiones de nuestros pecados, vamos a continuar con la lectura de creados para soñar. Y dice el autor, para continuar nuestro viaje, es importante que repasemos las fases de la fe que hemos visto hasta ahora. En la primera fase, Dios te da un sueño de lo que Él quiere hacer con tu vida. En la segunda fase, tú decides cumplir ese sueño. Con la tercera fase, llega la inevitable demora y justo cuando pensabas que ya no podías esperar más, te encuentras con la cuarta fase, la dificultad. Jesús nos avisó que esto sucedería. En Juan 16, 33 dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Las pruebas son parte de la vida. La pregunta no es si tendrás dificultades, sino cómo responderás a ellas. Tu respuesta revelará tu madurez emocional y espiritual. Pocas personas han enfrentado las dificultades que el apóstol Pablo tuvo que atravesar. Esto es lo que él dijo sobre sus pruebas. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas. y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Vaya, vaya. Y a pesar de todas las pruebas que Pablo tuvo que superar durante su ministerio, nunca renunció al sueño de Dios para su vida. Él tuvo una perspectiva mucho más amplia. Pablo escribió, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y en 2 Corintios 6, versículo 4, continúa diciendo, En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. La resiliencia paciente es la clave para el éxito. Hechos 27 describe una de las mayores dificultades en la vida de Pablo. Pablo estaba siendo llevado en barco a Roma como prisionero y les advirtió al capitán y a la tripulación que no zarparan porque Dios le había dicho que vendría una gran tormenta. El capitán se impacientó y decidió salir de cualquier forma. Así que zarparon directo hacia la catástrofe. Al decidir zarpar, la tripulación cometió tres errores comunes. Son los mismos errores que tú y yo cometemos y que a menudo nos causan problemas. Cuando yo leía esto decía, tienen toda la razón. Esos son los tres errores comunes. Miren, el número uno, seguir malos consejos. Primero, prestaron atención a los malos consejos. Hechos 27.11 dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño de al barco que a Pablo. Dios ya le había dicho que no debían zarpar, pero decidieron hacerlo porque el experto les había dicho que era seguro hacerlo. hay muchos expertos en el mundo. Los puedes ver en cualquier programa de debate o en las noticias, pero si Dios te dice que hagas algo y todos los expertos en el mundo contradicen su palabra, no los escuches, escucha lo que Dios dice. Y miren lo que hoy nos habla Rick Warren a través de su escritura, pensando en que Dios tiene un sueño para tu vida y narrando cabalmente la lectura que tuvimos el día de hoy con Pablo y es que hay algo que me llama a mí la atención de esta escritura. Miren, de lo que más me llama a mí la atención es que a pesar de todas las pruebas que Pablo tuvo que superar durante su ministerio, nunca, pero nunca renunció al sueño de Dios para su vida porque él tuvo una perspectiva mucho más amplia y esa es una de las cosas que creo yo debemos de pensar en esta aventura de conocer al Señor, creerle y hacer apropiarnos de esos sueños que él ha puesto en nuestro corazón y es de jamás perder la perspectiva al ver el cuadro completo porque como dice Gremías 29, o sea, sus planes son mejores que los nuestros y eso nos cuesta un montón de veces entenderlo, ¿no crees? Fíjate que es interesante que la gente cuando no es, bueno, nosotros cuando no estamos conectados con el Señor metemos la pata seguidísimo, pero cuando habla acerca Rick Warren de que hoy en día encontramos que todo el mundo es experto y hay que tener mucho cuidado con esto y es que yo estaba pensando en este error común seguir los malos consejos pero hoy en día las redes sociales no es que sean buenas o sean malas es depende del contenido que tú y yo estamos consumiendo pero ¿cómo así? Lo que pasa es que hoy en las redes sociales cualquiera se ha vuelto un experto, no sé si se han dado cuenta que hoy todo el mundo opina cuando estábamos en el 2020 todos se volvieron epidio... epidio... epidemiólogos esa es la palabra no se me venía o todo cuando hay elecciones en un país todo el mundo se vuelve politólogo se vuelve experto todos hablan con propiedad todos hablan con tanta propiedad increíble y te dicen qué medicamentos usar y no pero he logrado entender que la palabra o lo más seguro es esto que tengo en mis manos que es la palabra del Señor aquí está el fundamento más certero aquí no hay variación de nada y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor encontramos que ahí vamos a encontrar esperanza vamos a encontrar fortaleza como cuando cuando estábamos leyendo lo que dice Juan 16 dice en el mundo vamos a tener aflicción pero tranquilos yo he vencido al mundo el Señor nos da una promesa de que va a haber aflicción pero también Él ha vencido al mundo yo les quiero decir queridos amigos estamos acá hoy y es que tengamos cuidado con lo que estamos consumiendo en redes tengamos cuidado de que a veces hay gente que está tirando mucho veneno en las redes y que dicen cosas que realmente no tienen propiedad hay una yo no sé si han escuchado ustedes este término pero yo lo he escuchado y se llama vendehumos y realmente tiene mucha razón que hay mucha gente por ejemplo hoy te quiere decir te voy a enseñar cómo ser millonario en un mes y tienes que comprar mi curso de pa 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 y yo me pongo a pensar este soy yo no ve pensamiento yo digo yo conozco gente que tiene mucho dinero y para hacer lo que tienen créanme que no tienen tiempo para estar haciendo cursos literalmente pero yo no estoy juzgando que pueda haber gente lo que estoy diciendo es que tenemos que tener esa perspicacia de saber en dónde estoy tomando material en dónde estoy escuchando las cosas verdad con ahora que fue lo del eclipse todo el mundo tenía una opinión que iba a pasar pero la palabra del señor aquí no hay pierde cuando estamos en esto aquí no hay para dónde ir Carol aquí es lo más seguro y lo más confiable creo que es nuestro fundamento porque en medio de las dificultades Nobel y Rubensito creo que nuestra mente empieza a dar vueltas nuestra visión se nubla o sea la tormenta es una gran cosa y no queremos subestimar las tormentas que pasamos que usted está viviendo esos momentos de dificultad de verdad no lo queremos subestimar por eso es que le invitamos a que su ancla su fundamento sea la palabra de Dios la palabra de Dios nunca nunca va a pasar el poder que tiene la palabra de Dios nunca va a pasar así que si usted está fundamentado en la palabra podría estar usted viviendo en la tormenta más grande de su vida que sus pies se van a mantener firmes ahora el peligro es empezar a escuchar en medio de nuestra angustia de nuestra es de esa ansiedad que necesitamos resolver un problema que estamos viviendo empezamos a escuchar voces que lejos de acercarnos a la palabra de Dios nos están alejando con mentiras que se parecen mucho a la verdad yo honestamente he estado asustada de cuantas como ideologías acerca de la crianza hay pues para mí todo esto de la maternidad es todavía lo estoy descubriendo muchas cosas de verdad ustedes me a veces dejaron los pelos y le digo señor no sé qué hacer aquí en estos momentos y la tentación es ir a redes sociales es ir a contenido así es que parece muy muy bueno pero que Dios me ha llamado a filtrarlo todo a través de la palabra de Dios y algo que Dios me dijo claramente es si este contenido anula o contradice algo que está en mi palabra no viene de mí y te va a alejar de la de esa crianza piadosa o sea hay crianza respetuosa crianza de todos los colores sabores que usted se pueda imaginar pero lo que Dios a mí me ha llamado es hacer una crianza basada en la palabra de Dios así que quiero invitarle que no importa la tormenta que usted esté viviendo usted la va a solucionar usted la va a atravesar usted va a sobrevivir esa tormenta si sus pies están fundamentados en la palabra de Dios cualquier consejo cualquier curso cualquier terapia cualquier cosa que esté fundamentada en la palabra de Dios le va a ayudar a usted a llegar a Puerto Seguro pero cualquier consejo y miren lo que dice 1 Corintios 15 33 y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso porque habían llegado personas que habían estado tergiversando el mensaje de Jesús y le dice no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres eso es lo que yo te quiero dejar a ti hoy no sigas esos consejos de personas que con el caballito o con la bandera que te aman y que quieren lo mejor para ti te están dando consejos que están contrarios a la palabra de Dios tienes problemas matrimoniales ay quién o sea eres suficiente mujer para estar aguantando un hombre esos no son consejos que están amparados en la palabra de Dios tienes problemas en tu trabajo busca en la palabra de Dios busca a alguien que sea maduro espiritualmente que te conduzca a la palabra de Dios que te conduzca Jesús que te conduzca a la cruz para que entonces estas tormentas que estás viviendo tú las paces sabiendo que estás cumpliendo la palabra de Dios entonces él te toma de la mano y te lleva a través de esa tormenta y perdón que te que te quiera insertar algo acá lo que tú decís tenés mucha razón muchos de los las personas o en la red donde busquemos consejos es que muchas veces no nos va a gustar el consejo que nos den porque muchas veces los buenos consejos van a ser contrarios a lo que a veces uno quiere hacer por ejemplo quiero hacer tomar esta decisión ahora mismo quiero renunciar de mi trabajo y va a venir un amigo tuyo que te ama mucho y te va a decir y ya tienes otro o ya tienes una buena propuesta no pero es que me enojé mucho tu amigo te va a decir cálmate tranquila controla tus emociones y tener el fundamento de que la persona que te vaya a dar un buen consejo tenga no solo el respaldo de la palabra del Señor que es lo básico sino que también tenga un antecedente también que tiene la autoridad moral para hablarte de eso porque muchas veces buscamos un consejo en alguien que no tiene esa autoridad no tiene esa base acerca de eso entonces la recomendación es buscar un consejo en personas que uno diga uy él sí me puede dar un consejo de finanza él sí me puede dar un consejo de matrimonio ¿por qué? porque financieramente lo hemos visto que es aprobado en su matrimonio ha sido una persona que no es perfecta pero tiene un matrimonio muy lindo apegado a la palabra del Señor mi querido Rubén sí es que todas estas voces hacen una cantidad de ruido yo no sé si ustedes han estado en un lugar donde hay mucho ruido y uno quiere ponerle atención a algo en particular y todo lo demás no nos deja oírlo ¿verdad? y tenemos que apagar esas voces miren Jesús nos lo advirtió él nos lo dijo en Juan capítulo 16 y verso 33 él nos dijo estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz ¿por qué? porque en el mundo van a tener tribulación y en el mundo van a estar afligidos es decir van a estar abrumados por la información que les llega de manera incorrecta pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo y aquí apegándome a lo que decía Nobel ¿dónde vamos a encontrar ese respaldo? únicamente en la palabra de Dios que es donde de verdad hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza y donde debemos de nosotros ser fieles y saber de que esta es la carta de Dios para nosotros es una carta abierta donde tenemos cada mensaje en específico y si nosotros somos intencionales en buscarla en leerla en educarnos en que llegue en el profundo de nuestro corazón les aseguro que vamos a tener esa voz de Dios que va a opacar esos otros ruidos y que nos va a permitir escucharlos de una manera intencional y Rubén perdón tenemos que ser súper intencionales esos consejos que vienen en la palabra de Dios sí dice que hasta la inteligencia y la sabiduría se proclama en las calles o sea usted hasta en las loderas de una camioneta puede ver la sabiduría que Dios le quiere impartir ese día pero tenemos que estar conectados con su presencia ahora el mal consejo también nos está acechando dice en proverbios que es como esa mujer que está esperando a que el joven imprudente insensato vaya caminando y lo está acechando y lo espera en la esquina ¿verdad? entonces también así como la sabiduría de parte de Dios está en las calles y dice que grita para que nosotros le escuchemos también el mal consejo entonces creo que la diferencia está en el oyente y en el que hace los consejos entonces si usted está conectado con Jesús si usted está conectado con su palabra si usted ha tenido tiempo en su presencia usted va a estar abierto a callar esas voces como bien decía de esos malos consejos y van a estar nuestros oídos afinados a la voz de Dios vamos a poder identificar la voz de Dios pero si no vamos a ser presa fácil de esos malos consejos así es Carol extraordinario tu comentario y yo quiero aprovechar ese ánimo con el que nos hablaste ¿qué tal? que nos dirigen en una oración para que nuestra audiencia pueda ver de que si nos pegamos al Señor y confiamos en su palabra estaremos apagando esas voces ese ruido que hace que no nos permite ser sensibles a la voz de Dios claro que sí Dios te agradecemos por el regalo de tu palabra ese lugar seguro es ese lugar en donde nos podemos refugiar encontrar conocimiento sabiduría en donde podemos Señor encontrar la paz el gozo que nuestro corazón necesita Señor haznos hijos tuyos que seamos hijos hombres y mujeres de la palabra que nada nos mueva que ningún viento de doctrina ningún mal consejo nos mueva porque estamos parados en tu verdad esa verdad que nos va a hacer libres hoy yo hablo esa libertad para cada uno de sus amigos que hoy están viviendo en esa tormenta Señor yo hablo que sus oídos van a ser afinados para escuchar la voz del Espíritu Santo y para saber a dónde conducirse tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad así que yo hablo esa verdad hoy para cada uno de los oyentes creyendo Señor que tú puedes enviar a tus ángeles a mostrar el camino puedes enviar a tus ángeles a traer esa paz esos mensajes de esperanza que hombres y mujeres hoy están esperando Señor para solventar para atravesar esa tormenta pero Señor queremos ser hombres y mujeres que estamos fundamentados en tu palabra para que sea esa palabra como una lámpara en nuestros pies en el nombre de tu Hijo Amado oramos amén y amén así que si usted quiere seguir escuchando estas frases que buenos amigos incluso usted puede participar recuerde mandar su mensaje al 3043-8888 ya volvemos porque esto es su programa de crecimiento personal vaya con Dios miren pues el error número dos es seguir a la multitud va mucho de la mano con el primero que es escuchar malos consejos seguir a la multitud no es a donde va Vicente donde va toda la gente no señores el segundo error de la tripulación del barco en donde iba Pablo fue seguir a la multitud se dieron a la presión del grupo en el barco habían 276 personas el texto nos dice que la mayoría de la tripulación quería seguir una frase que escuchamos comúnmente es pero si todo lo están haciendo y que a menudo la mayoría está equivocada los léminos son roedores pequeños conocidos porque se siguen unos a otros por los acantilados y terminan ahogados en el océano y antes de continuar con la lectura yo les comentaba aquí a mis compañeros que investigué sobre los léminos y ustedes van a ver esa imagen ahí en pantalla fíjense hay un mito que se llama el suicidio de los léminos y dice que ellos se suicidan en masa arrojándose al mar como parte de un mecanismo de autorregulación de la naturaleza es decir como se reproducen en cantidades pero así inindimensionables tratan ellos de autorregular esa población y por eso es que se tiran al mar y se ahogan pero esa es una buena analogía de pensar estamos nosotros en realidad siguiendo al que va al frente para ir al desastre o no el autor continúa diciendo se sabe que hay manadas enteras de ballenas que se encallan solas si todo el mundo lo hace quizás es porque nadie está razonando si Dios dice que no o te dice que vayas por otro camino esa es la única voz que tú debes de seguir wow ese es el error número dos y ahora el error número tres es confiar en las circunstancias su tercer error fue confiar en las circunstancias el versículo 13 dice cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur los marineros pensaron que podrían llegar a salvo la tripulación pensaba que era un buen día para navegar pero las circunstancias no siempre son las que parecen aunque parecía un buen día para navegar por el océano Dios ya había dicho que no y pronto se dirigieron directo a una tormenta no deberías abrir todas las puertas que veas no deberías aprovechar todas las oportunidades que te surjan no deberías aceptar todas las ofertas de trabajo que recibas no deberías de salir con todas las personas que te inviten a una cita wow ante cada oportunidad debes preguntarte si es lo que Dios quiere alguna vez has estado en un naufragio quizás hayas experimentado un naufragio emocional o alguna relación pasada haya naufragado has sufrido algún naufragio en tus finanzas tu carrera o tu salud que deberías hacer al enfrentar ese tipo de dificultades y miren el autor hoy Rick Warren nos habla de estos tres errores miren pues el primero es seguir malos consejos segundo seguir a la multitud y tercero confiar en las circunstancias que es que cuando arrancábamos esta lectura no sé por qué me recordé a mi mamá cuando me decía que y si todos se van a tirar de un puente vos también te tiraste verdad que así le decía es que nadie ganó el examen sí y por eso y por eso ese dicho verdad mal de muchos consuelo de usted usted termine la frase pero es por eso porque a veces seguimos una influencia que no es la adecuada para nosotros y ese tipo de consejo que escuchamos el seguir a la multitud como hacen los léminos verdad imagino que uno es el que se alborota y empieza a correr y se agazapa por toda la por todos los por ese monte y llegan hasta la orilla y se tiran al mar y todos van detrás del que los estaba guiando y cuantas veces Rubencito y Carol no hemos nosotros también y aquí me incluyo hemos sido rápidos para poder criticar a alguien hemos sido rápidos para poder juzgar a alguien que realmente nunca tuvimos evidencia nunca tuvimos pruebas de algo y aunque las tuviéramos realmente no deberíamos de hacerlo pero muchas veces somos prontos a emitir juicio y hoy en día está tan presto a ser como decíamos anteriormente somos todólogos sabemos de todo y yo creo que esto nos hace un llamado a que nosotros podamos meditar a que no donde va toda la multitud es que es verdad no todos donde van todos es el mejor camino y realmente la palabra del Señor nos indica que angosto es el camino para llegar al Señor literalmente llegar al Señor y agradarlo no es tan fácil como uno cree entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto que el autor nos dice porque tiene toda la razón cuidado a donde están yendo todos y nosotros como hijos de Dios lo vamos a enfrentar más seguido vamos a tener que ser disruptivos vamos a tener que ir en contra de lo corriente muchas veces para lograr alcanzar el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón la gente nos va a decir no es que así lo han hecho todos no necesitas cambiar la fórmula si a otros les funcionó a ti también te va a funcionar y miren en el reino de Dios en las matemáticas de Dios las cosas son diferentes Jesús bien lo dijo el mundo dice que el mayor es el que al que los sirven pero yo les digo que el mayor es el que sirve o sea él vino a ser completamente disruptivo lo que el mundo estaba diciendo y saben cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y no ir con lo que dicen todos podemos alcanzar mayores resultados tal vez la gente te va a decir no hombre no seas tonto no te vayas por ese camino es el más difícil pero si Dios te está diciendo que por ahí te tienes que ir él sabe a dónde quiere llevarte cuenta la historia hace muchos años mis mamás me contaban esta historia que había una fábrica de zapatos y entonces mandaron a un vendedor a un pueblo en donde nunca les habían comprado zapatos a esta fábrica y entonces al tiempo regresó este vendedor y dijo miren ahí no podemos entrar en el mercado ahí nadie usa zapatos nunca nos van a comprar zapatos y se lo dijo a todos los vendedores entonces el gerente de ventas dijo no esto no puede ser vamos a mandar a otro vendedor yo me imagino que este vendedor esto no lo cuenta la historia pero yo me lo imagino yo le estoy poniendo mi sal y mi pimienta era un hijo de Dios que sabía que Dios iba con él y se fue al pueblo y dice que nunca que regresaba y nunca que regresaba y entonces al final le dice el gerente de compras mire que onda porque no regresa y le dice mire señor gerente yo aquí estoy haciendo la venta de la vida porque aquí todos necesitan zapatos entonces si Dios te está mandando podría ser que todos te digan no ahí no es no te va a funcionar esa es una tierra árida tus hijos mejor ahí encargarle la educación al colegio encargarle la educación a otra persona al final no te va a funcionar mira tu matrimonio déjalo a mí no me funcionó estar atendiendo a alguien estar sujetándote a alguien no va a funcionar pero si Dios te está enviando a esto y la palabra del Señor lo dice Él te va a sustentar y podrías regresar con la venta de tu vida podrías regresar con el matrimonio de tus sueños podrías regresar con estos hijos piadosos que aman y honran al Señor podrías regresar con el trabajo de tus sueños cuando tú decides seguir las instrucciones de Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo y es que dificultad es sinónimo de crisis ¿verdad? ¿sabes cuántos de nosotros no hemos enfrentado una crisis en la que no sabemos qué hacer y el autor nos decía no deberías de abrir todas las puertas que veas no deberías de aprovechar todas las oportunidades y tal vez ustedes están ahí pensando y diciendo pero es que miren he mandado 100 currículums tengo muchas oportunidades tengo que escoger cuál es ahí es donde tenemos que ser sensibles a la voz de Dios creo que si nosotros ponemos nuestra confianza y le decimos Señor guíame a tomar la mejor decisión Juan 1633 que se le quede allí en el mundo tendrás aflicción tendrás dificultad y tendrás crisis pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo y eso es lo que nosotros deberíamos de necesitar y estar completos para tomar decisiones correctas el acercarnos y escuchar la voz de Dios e incluso si por alguna razón te sientes solo te sientes abandonado y crees de que ya todo terminó para ti yo quiero darte este mensaje de esperanza hoy la Biblia nos indica que si nosotros ponemos nuestra fe en el autor y consumador de ella misma que es nuestro Dios que es Jesús hecho hombre y es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones les tengo por seguro que al ser sensibles a esa voz Él nos dará las instrucciones correctas y es donde nosotros debemos de ser obedientes a esa voz así que permíteme que pueda llegar hasta ti este mensaje de que necesitamos tener esa esperanza puesta en Jesús el único que nos puede hacer crecer nuestra fe y mira lo que estás hablando yo estaba ahora mismo leyendo algo acá que yo no sé si a ustedes les pasa que las peores decisiones es cuando uno confía en sus circunstancias lo que dice el autor literalmente a veces uno está por hacer un negocio y dice no hombre es que el negocio se mira buenísimo es que está baratísimo hay que entrarle y eso nos lleva a no consultar a Dios es que esa oportunidad no me la puedo perder es que me están ofreciendo eso en tal plataforma y de repente te das cuenta que lo barato sale caro y que de repente no era el momento oportuno para hacer eso y también me doy cuenta que los milagros que he visto de Dios es cuando las circunstancias parecieran estar en mi contra cuando todo está así como por terminarse cuando me dicen esto ya no se puede hacer de repente aparece Dios diciendo boom tranquilo yo estoy en control y eso es lo que me fascina del Señor porque como el Señor no le gusta compartir su gloria con nadie yo siempre he dicho Dios luce su misericordia le encanta lucirse y a mí me encanta ver eso porque es como diciendo yo soy el que resuelvo tus circunstancias difíciles yo soy el que entra cuando tú ya no puedes yo soy el que hace la sanidad cuando ya te dijeron que no ese es Dios y eso es lo lindo de poder estar cerca de Dios y amigos que nos están escuchando nos están viendo yo les quiero decir hay un Dios que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús Él fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y Él murió para sanar todas nuestras heridas para perdonarnos y para escribir en nuestro nombre en el libro de la vida y hoy creo que es un día importante para que tú sepas que si hay esperanza que tú no estás solo que hay alguien que ha traído esperanza a este mundo y que vino hace más de dos mil años a morir por nosotras que es un día espectacular y Nobel también le encanta no solamente le encanta hacer esos milagros creativos y asombrosos también le gusta que nosotros dependamos de Él le gusta que estemos cerca de Él que estas dificultades se conviertan en esa oportunidad para que tú estés cerca de Dios no porque y lo hemos platicado muchas veces con mi esposo no porque tengamos el dinero quiere decir que Dios quiere que compremos esto o aquella cosa no porque todas las puertas estén abiertas quiere decir que Dios quiere que caminemos por ese camino y eso nos hace dependientes de su voz de su presencia de querer estar con Él porque queremos saber cuál es su corazón y no porque no tengamos los recursos quiere decir que Dios no quiere que hagamos esto o aquello lo que Dios quiere es que aprendamos a escuchar su voz yo a mí me encanta la historia de David porque David en cada batalla le pedía dirección a Dios y Dios le daba esas estrategias raras a veces le decía bordea esto y entonces cuando oigas que los pasos se oyen como que vienen entre las ramas ahí ataca saca unas ollas de una manera diferente y cada una de estas estrategias fue diferente ¿por qué? porque yo creo que a Dios le gusta jugar al enamorado con nosotros y eso nos hace a nosotros estar dependiendo del Señor y ahora ¿cómo quieres que actuemos en esto? mira no porque las circunstancias te estás diciendo algo tienes que poner tus ojos en lo natural dice la palabra de Dios que los que somos espirituales vemos las cosas espirituales pero los que somos de la carne los que son de la carne ven las cosas en la carne ven el ámbito natural y a veces ahí hay demasiadas dificultades hay demasiados tropiezos hay demasiadas tormentas pero cuando nos vamos al plano espiritual al plano sobrenatural podemos estar en otro nivel en donde Dios nos muestra que Él está con nosotros que a pesar de las circunstancias a pesar del duelo a pesar de la pérdida a pesar de las cosas contrarias Él está con nosotros y cuando Él da una palabra no se arrepiente cuando Él da una palabra no miente cuando Él da una palabra no es malo decirte mira lo que tengo para ti después te lo quita no Dios quiere Dios te muestra y a veces nos da destellos de su gloria del futuro nos da destellos de esas promesas que Él quiere cumplir en nuestra vida pero necesitamos caminar en fe necesitamos caminar en su palabra necesitamos caminar en su presencia necesitamos caminar dependiendo de esas instrucciones que Él nos va a ir dando paso a paso y no ser presas de la desesperación Karolo a mí me hacía mucho clic lo que decías porque yo les voy a contar algo rápidamente imagínense ustedes con una pues una carrera de pues no de éxito pero pero caminando hacia un lugar firme el Señor pues todo se lo preguntaba yo al Señor y le decía Señor ayúdame con esto dame una instrucción y se me presentó una oportunidad un día fíjense y lo mismo de siempre le hice la consulta al Señor pero esas respuestas no llegaban no llegaba y el negocio estaba ahí incluso no le hice caso a esa sensibilidad de oír la voz de Dios sino que escuché el ruido que había alrededor y estaba desesperado porque dije ¿por qué Dios no me responde? pero todo está armado para que este negocio funcione y yo le había preguntado al Señor pero la respuesta no había llegado la respuesta no llegó en el momento oportuno y ese es otro indicador si la respuesta no llega es porque el Señor no te la quiere confirmar y saben hice oídos sordos yo dije la respuesta no ha llegado pero todo está confabulando para que el negocio se dé y saben una cosa desafortunadamente fui estafado y ahí aprendí yo que debemos de tener ese oído sensible a escuchar la voz de Dios y no desesperarnos si no hay una palabra del Señor que te lo confirme a través de una lectura de un comentario de un buen amigo de un mensaje incluso de un programa de televisión donde el Señor te va a hablar tienes que estar atento a esa voz porque si no vamos a tener aflicción y Juan 1633 lo dice y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos pilas dicen por ahí en otro país cuando decimos pilas nos tenemos que poner muy pero muy atentos y listos para estar pendiente a escuchar esa voz del Señor y quiero leer algunos mensajes de la audiencia que nos ha mandado pero lo que vos decís es tan importante y creo que Dios hoy nos está hablando a todos de que si estás a punto de tomar una decisión ya sea trascendental como casarte como mudarte no sé como una decisión tal vez tan pequeña como de ir a un lugar a otro escuchar la voz de Dios es tan importante porque porque eso te va a traer paz sabes una cosa yo he aprendido Rubén y Carol que cuando yo escucho la voz del Señor y yo hago caso ya sea un sí o un no pero si hay un no de parte de Dios igual el respaldo de Dios está si hay un sí el respaldo de Dios está pero cuando yo hago lo contrario lo que Dios me dice es como que Dios se quedara en el mismo lugar y así como cuando uno es de papá y uno mira a su hijo hacer lo que uno le dice y uno dice bueno va solo y te lo dije pero a Dios no le encanta eso Dios le encanta que confiemos en él en un no que es una que Dios nos está guardando y aún sí saber que aún en medio de que pareciera que no es posible hacer las cosas cuando Dios dice que sí es un sí miren y antes de que veremos porque vamos a orar yo quiero dar un mensaje de esperanza porque tal vez alguien nos está escuchando y dice los tres errores yo ya los cometí pues o sea hasta tengo un cuarto hasta tengo un cuarto y están viviendo tal vez la consecuencia de haber pues seguido estos estos errores y tal vez tú seguiste malos consejos seguiste a la multitud tomaste decisiones de acuerdo a las circunstancias pero sabes que Dios es experto en convertir nuestro dolor en y cambiarnos esta vestidura por vestidura de gozo de danza dice la palabra de Dios puede transformar esos valles de huesos secos en un ejército de amor de bendición ese es el Dios al que nosotros servimos amamos adoramos y yo quiero presentarte ese mensaje de esperanza si tú llegas con Jesús y le dices Jesús perdóname quise tomar el control de mi vida hice caso a malos consejos confía en las circunstancias seguí a la multitud pero hoy te vengo a rendir estos errores estas malas decisiones por favor haz ese intercambio divino entre mi pecado y tu gracia entre mi pecado y esa sangre que lo limpia que lo sana que lo restaura todo tú vas a ver como si vas a vas a tener que pasar esas consecuencias pero ahí va a estar Dios contigo y entonces tu siembra va a ser diferente tus decisiones van a cambiar y entonces vas a empezar a ver como empiezan a abrir esas cosas buenas a tu vida así que mucho ánimo hay esperanza para ti amén que tal si oramos miren y como bien dijo Noel si ya cometimos un cuarto error y probablemente haya muchos más que tal si juntos lo hacemos hoy y nos encomendamos a ese Dios que está pendiente de nosotros que nos ha llamado por hijos y que nosotros tenemos esa apertura y esa facilidad de llegar ante su trono de gracia alcanzar su favor y su misericordia y encontrar ese oportuno socorro miren la palabra es tan linda que lo dice de esa forma ahí vamos a encontrar el oportuno socorro el ideal el que necesitamos ni más ni menos el que necesitamos oremos juntos bendito Dios gracias de verdad que bendición padre podernos acercar a ti y saber de que tú nos escuchas padre hemos cometido errores al tomar decisiones hemos sido desesperados tal vez señor hemos actuado sin siquiera escuchar tu voz como me sucedió a mí tal vez hemos estado esperando a lo que no llega a Dios pero tú no lo dijiste y queremos Dios basados en esa palabra en el mundo en este lugar donde estamos tendremos aflicción tendremos dificultades tendremos crisis tendremos enfermedad frustración dolor angustia pero tu palabra es tan clara que dice que debemos de poner nuestra confianza en ti ¿por qué? porque tú has vencido al mundo y esa es la fe que debe llenar nuestro corazón llenarnos de esperanza y arrancar este día esta semana este tiempo sabiendo que el tiempo tuyo ha llegado y es el tiempo perfecto de nuestro gran Dios en el nombre poderoso de Jesús oramos amén y Dios tiene cuidado de nosotros y en este programa lo que queremos hacer es animarlo a que usted siempre esté tomado de la mano del Señor y que sepa de que aún cuando usted se sienta solo Él es más que suficiente para nosotros así que el mensaje final es no vaya solo ni mal acompañado vaya con Dios nos esperamos el día de mañana bendiciones y es un privilegio acompañarles vaya con Dios